Este, pero bueno, bienvenidos a Café Caliente, ya estamos completamente en vivo, estamos en Twitch, YouTube y en Facebook para que, pues, se conecten y platiquen con nosotros de todo lo que dejó este bonito fin de semana, la Liga MX, ya lo vamos a estar platicando, pero primero que nada, ¿cómo están Silvana y Munir? ¿Todo bien? Oye, le estoy diciendo a Emilio, jálate perro y me dice, no, ahorita voy a echar la firma, pero lo hizo muy gráficamente. ¿Quién? Emilio. Ay, Emilio. Se agarró la mazorca imaginaria. ¿Cómo estás Silvanita? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estoy aquí con una gorra de Lupita. Se la robé a Lupita, se la robé hace rato. Esta es la gorra oficial de Kansas Campeones. Sí, la merch de Kansas. Me encanta y se te ve espectacular. Lo va a quedar. Gracias Lupita por este regalo, muchas gracias, porque yo no sé por qué no me compré nada en Las Vegas. Oye, Lupita es señorita merch. Sí. Tiene unas cosas, Lupita. No, y señorita American Express o quién sabe qué tarjeta tenga, pero la señora. Sí, tiene a mí. La viene el viernes. ¿Sí qué? Trae unos tenis Nike que le dije, a ver, te los compro o que no me queden. Y siempre trae sudaderas bien faceritas a la Lupita. Oigan, trae ya una muy cool el viernes. Ser productor aquí sí deja. Pero ya me das cuenta ahora, vamos a la producción. Ya estoy pensando en cambiarme, o sea, no ser talento, estar detrás de las cámaras. Este, ¿por qué estamos haciendo eso? Ah, caray. Ah, caray. Tan, tarararan. Tan, tarararan. La Manuela Campe, espérense. Son las, ¿qué hora es? Son las once de la mañana. Tiempo de la chaqueta de México. No, dejen de hacer tomas raras, por favor. Ay, no, no. Oigan, bueno, vamos a platicar como todos los lunes. Se está pasando rarísimo. Se puso rarísimo el programa, sí, sí. Oigan, del titular y descafeinado. ¿Con qué te quedas? A ver, ¿de qué empezamos? ¿Titular o descafeinado, Mariana? ¿Titular o descafeinado? Titular. Titular. ¿Con qué te quedas? Perdieron los soberbios. Me cambié, pero dije, me dio un poquito de gusto por dentro, porque dije, tanta soberbia, y pues el América no lo logró. El Mamérica. Así es, contra Pachuca. El Mamérica. Pues eso lo puse de titular, porque a veces son muy soberbios, compañero. Ahí está, perdieron los soberbios. Ya me van a odiar la mitad de aquí, ¿verdad? Aunque se veía venir, ¿no? O sea, estaba como presupuestado por ahí, si acaso un empate, si ganaba Pachuca, tampoco sorprendía. Se le complica mucho visitar a Pachuca, al conjunto americanista. Exacto. Buen fútbol desplegó el equipo de Pachuca, movidito empezó, doblete del chiquito no tan chiquito. Este, que también, las preguntas que le hacen al final a Mariana, se me hacen impedoreables. ¿Estás consciente que te estaba buscando en la América, boludo? Déjenme ir a Europa, que te compre la América. Chivas, ya dejen en paz a los jugadores mexicanos, no sean mamones. Sí, tienes razón, tienes razón. Oigan, pero sí me sorprende mucho, bueno, no me sorprende mucho el resultado, más bien, o sea, habíamos hablado de la dominancia que tiene Pachuca en casa, en contra de la América. A la América no le va bien en el estadio de algo cuando juega contra Pachuca y, pues, muchos decían, no, la América obviamente va a ganar y, pues, no, al final del día los tosos sacaron un buen resultado. Y, pues, bueno, creo que esta semanita de doble jornada va a estar interesante porque los equipos tienen la posibilidad de sumar seis puntos y eso, pues, bueno, va a ser interesante, pero, pues, si perdieron, perdieron las águilas. Sí, gacho, eh, gacho. Yo no sé qué les está pasando, ojalá que ahí empiecen a... No va a pasar nada, no va a pasar nada con el América. Es la segunda derrota que creo que tienen en el torneo, ¿eh? Eh, la primera, ¿no? Tenían empate contra Monterrey, perdieron contra el equipo este, el Real Madrid de Nicaragua. Es el primer, es el primer perdido. Pequeño atropiezo. Sí, me confundí porque perdieron entre semana contra, bueno, porque habían perdido el partido contra el Real Esteli. Claro, claro. Pero si en Liga es la primera derrota, así que todo bien, todo bien. Suena que se quieren llevar a la cabecita. Sí, a la de la gente. Entonces, ahí sí ya me parece problemático porque ya se fue Leo Suárez. Si se va a la cabecita, también empieza a perder poderío una banca a la América. Trajeron a Yabairo. Pero sí, si pierde profundidad de plantilla, ahí sí podría tambalearse. Pero no creo que pase mucho. A ver, una derrota le pasa a cualquiera. No puedes ganar todos los partidos. Tranquilos, amigos americanistas. Sí, vamos a ver qué pasa. A ver, tu titular, Munir. ¿Qué te tuvo contento a ti el fin de semana si tu Toluca nada más te da puros... Mi titular fue, pero espérame, ¿qué pusieron por acá? Buenos días, viejo grosero. Ahora sí, sígue lo bueno. Ya me había enfadado el basurto. Saludos a Marianita Silvana. Saludos. Cuando hicieron esa toma de close-up rarísima, no sé por qué hicieron eso. Varios pusieron, oh my god. Oh my god. Oh my god. Pero ¿qué tal el equipo de Marianita, líder general? Sí. Mi titular es Habemus Mbappé. Todavía no se hace oficial, pero suena que ya firmó por cinco años. Ellos le dieron un bono personal de 50 millones de euros. No, esto ya no se cae, esto ya no se cae, esto ya tiene que ser la buena, tiene que ser la definitiva. Creo que no se había hablado que estuviera así de cerca, se había hablado mucho de que iba a llegar en los últimos dos años. Por algo, eran rumores, se habían acercamientos, pero Mbappé no estaba seguro de quererse salir, que si el contrato, que si el tema económico. Creo que ya hoy es un hecho. Totalmente. Ya, esto se cae y es porque... Macabro, ¿no? Porque la boca sulema se me dio ahí. Que sabe Mbappé con, me voy a dar senal, chingas a tu madre, Mbappé. Te pinto huevos. Oye, se rifaron con la Tortuga Ninja Blanca. Ahora, la cosa es, ¿cómo va a parar el equipo Ancelotti con Mbappé? Que va a ser una brutalidad de equipo. ¿Cómo lo pararías tú adelante, Mariana? Sí, va a estar cañón. ¿Perdón? ¿Cómo lo pararías adelante? Ay, no sé. O sea, Mbappé puede ser centro delantero, Vinicius y Rodrigo. Vinicius, Bellingham, ¿está un poquito más atrás o qué? Lo puedes poner como enganche y en medio campo pones a Férico Valverde y a Kroos. Y Barahín, es que es tan bueno Bellingham. Pero es que Barahín también lo está haciendo bien. Lo está haciendo muy bien. Bueno, pero está bien porque creo que son como happy problems, por así decirlo, para el Real Madrid. O sea, tienes una baraja bastante amplia. De que ya no sabes ni a quién meter. No, y la banca está hermosa. Volteas y está Modric, está Brian Díaz, está José Lu. Sí, 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 ya traen un trabuco otra vez. Pero de Bellingham a Barahín creo que sí sigue quedando adelantito. Ah, bueno, pues qué bueno. Qué bueno que Díaz está ahora sí cocinando esto ahora sí de Mbappé. Mbappé. Seguramente en los próximos días se hará oficial. Bienvenida al Cruz Azul. Yo les quiero decir que Andanesí más líder que nunca. Ahora sí ya le creo al Cruz Azul. Ahora sí ya voy a empezar a hablar bien de mi equipo. Se lo dije a mí. Ahora sí después de siete jornadas. Dejen ustedes el resultado, que creo que se quedó corto para lo que fue el partido. Pero creo que Cruz Azul sí ya tiene un muy buen funcionamiento, que no lo habíamos visto antes. Todos los jugadores te corren los 90 minutos, todos. ¿Por qué se ríen de mí? Porque ahora están haciendo la toma de Munir. Me están enfocando el pedorón y de por qué enfocan el culantro. Mientras yo hablo de Cruz Azul, sí. Nos lo estamos pasando rarísimo los tres. Oigan, ¿qué gente toma? Yo un tecito. Yo un café. Con piquete o sin piquete. Ah, pero no hay agua, ¿sí? Sí, ahí abajo. Ah, yo café con piquete. Yo un tecito de toda la vida, porfís. Va. No, pero Mariana, ¿qué emoción con tu Cruz Azul líder? Yo estaba segura que esto iba a pasar. Te lo dije, te lo dije, empezando la liga. Te dije, Mariana, Cruz Azul te va a sorprender. ¿Hace cuánto no era super líder? Yo te voy a decir, no sé, no, en el torneo que fueron campeones. En el torneo que... Ah, no, espérate. No, en el torneo que fueron campeones, no, no fueron líderes. No, hace no mucho fuimos líderes. Me acuerdo. Han pasado. Por lo menos, no, no, no. En los años, en los años, en los años, en los años, en los años. Te voy a decir que, gente, no sé si alguien tenga el dato de si fue después. Me lo dicen, me corrigen. Yo que me acuerde, en el 2020, 2021, en algún torneo fuimos líderes. Maco, perfecto. Sí, yo también. Pero no fuimos campeones. Creo que fue un torneo antes de ser campeones. Ok. Sí. No habrá sido un sueño tuyo. Por ahí, no, te juro que no. Sí, porque quedaron eliminados en semis, ¿no? Es verdad. Fue un torneo que... Sí, Cruz Azul, cuando fue campeón, fue líder. Entonces, también, un torneo antes, también tuvo una racha en la que estuvo como líder. Entonces, ¿cómo puede pasar, Mariana? Entonces, yo les quiero decir que ahora sí ya, ahora sí ya voy a empezar a hablar bien de mi equipo, me voy a empezar a ilusionar con ellos, voy a disfrutar, que estamos jugando bien, que no es, es un espejismo, que no es que hemos ido contra equipos medianos. Cruz Azul tiene buen fútbol, todos los jugadores están a tope físicamente, están corriendo los 90 minutos, están conectados con el director técnico y eso se ve, se ve que están contentos. Están entusiasmados. Entonces, muy bien, Cruz Azul, te quiero mucho. A ver si ya te ponen la playera ahora sí, con orgullo al Cruz Azul. Pero es que yo ya, como tengo miedo de que lastimen mi corazón, o sea, yo con Cruz Azul y en la vida, o sea, yo ya me cuido, ¿saben? Todos. Y entonces, o sea, sí, todos. Entonces, ya hasta que ves que sí es en serio, que sí es en serio, bueno, ya te abres, pero antes... O sea, justamente el tema con Cruz Azul lo deseamos durante la semana, faltaba una prueba brava porque el calendario ha sido meh, y Anselmi vuelve a jugar con su línea de tres, que obviamente cuando defiende pasa a la línea de cuatro, a veces hasta cinco bajan para armar la línea de abajo, le juega tal cual le había jugado a otros equipos, a Tigres le funciona, saca el resultado, que si esto, que lo otro, que si las estadísticas tuvo más posesión Cruz Azul, la verdad es que buena prueba. Sí, aquí le pone Druso a Mariana, al equipo se le apoyan las buenas y las malas, no solo cuando van bien. Esto estoy de acuerdo, pero pues también, o sea, la afición aguanta y aguanta y aguanta, pero también se decepciona y yo siento que tienen todo el derecho de sentirse dolidos con su equipo, de que no le están dando todo, de que lo están haciendo todo mal, de que no ganan nada. Es que el torneo, el torneo pasado sí fue... No están como para presumir, pero tampoco de que te vas a cambiar de equipo. No, el torneo pasado sí fue de las peores actuaciones que le hemos visto a Cruz Azul en la historia, o sea, sí fue de verdad terrible lo que vimos en el torneo pasado. Entonces creo que este, aparte estamos hablando de que está por encima hoy de equipos como Tigres, como Monterrey, como América, que traen muy buen fútbol. Entonces habla de que Cruz Azul verdaderamente está en una buena racha, ¿saben? O sea, sí se le ve enganchado al equipo, así que enhorabuena por mi Cruz Azul. ¿Quién es? Que este fin de semana vamos contra América. Ay, qué bueno que ninguno de ustedes es americanista. No, pero te hubieran puesto hoy a Virginia aquí. ¿Hubiera estado? ¿Por qué? No, a Virginia. Ah, que le ganamos a sus tigres. Y por eso no vino. Pero entre semana va con... Pero no vino. Pena, que le ganaron mis chemos. Oye, ¿va León? Todo mal, ¿eh? Con tigres, hasta violencia pusieron ahí en el estadio. Ay, no, pero... Este, ¿León de visita? León de visita a mitad de semana y luego en el... Ajá, digo, en el estadio de Ciudad de los Deportes. Claro. O sea, ahora sí que ahí vamos los dos. Vas a estar campechando, ¿no? Yo estoy contigo, amiga. Quiero ir, voy a conseguir boletos. ¿Quieres venir? Ay, sí, yo quiero. ¿Vienes? ¿Vamos? Sí, vamos. Sí. Estoy en Mérida. Ah. Me voy a conducir una madre. ¿Perdón? Ah, mira. Me voy a conducir unas cosas. Yo también no voy a estar. Te dio la manuela de agrati. No, espérate, me acordé. ¿Perdón? La traición. Me voy el viernes. Está bien. No, es drama. Bueno, sí, yo trataré de ir porque hace mucho no voy a ver a Cruz Azul y me emociona mucho, aparte de regresar al Estadio Azul, que no he regresado. ¿Quién es el MVP de Cruz Azul, jugador, al momento del torneo para ti? Es que yo tengo que mocar con Mier. O sea, es increíble la diferencia de lo que fue el torneo pasado a esta. Solamente hemos recibido tres goles en siete jornadas. Estás hablando de que Cruz Azul trae la mejor defensa, yo creo. Sí. No sé si es la mejor, por ahí, la segunda, no sé. Muy buena. Del torneo. Solamente tres goles ha recibido Cruz Azul. O sea, estás hablando de que se está haciendo un muy buen trabajo en todas las líneas. Pero creo yo, digo, me podrá quedar con muchos, pero creo que Mier ha sido un gran acierto para Cruz Azul. Nos hacía falta, la verdad es que un portero lo dijimos 20 mil veces después de la salida de Chuy Corona. Nunca se vio que Andrés Gudiño o que Sebastián Jurado pudieran dar como el ancho. Y bueno, parece que Mier lo está haciendo a todas. ¿Sabes quién también lo está haciendo bien? Que te vas a burlar de algo. No, 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 que antes. ¡Antuna! Es que ahí la tenía que decir. Cuando juega de la verdura, lo decimos. Es verdad. Cuando juega bien, sí está jugando bien, la neta. Está mandando buenos centros. Ay, ahí está mi descafeinado, Munir y Mariana. A ver. Mi descafeinado. Cuéntanos, cuéntanos. Obviamente mi descafeinado es Chivas, mi amor tóxico, porque de repente nos ilusionan y vamos todo bien y de repente los vemos así contra el Mazatlán. No puede ser, eso ya estuvo igual. Yo me burlaba del Toluca de Munir y ya no puedo burlarme, me retracto de su último papel. Antes, antes. No, de verdad que pésimo. O sea, para mí yo creo que ha sido el peor partido de las Chivas de esta temporada. No me gustó nada. ¿Qué fue el 96, el empate, el 97? No, 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 no. O sea, todo mal, todo mal. O sea, todo lo que habíamos avanzado, retrocedimos, o sea, bastante. Muy mal, muy triste, estoy con mis Chivas. No sé qué vaya a pasar, mañana vamos contra el Necaxa, ¿no? Contra los Reyes. También, pues es que viene doble jornada. Sí, viene doble jornada, va a estar cañón. Yo ya no sé qué pensar, sigo con la ilusión y sigo con la esperanza de Chicharito. ¿Y Chicharito? ¿A qué hora? ¿A qué hora o qué? Pues dicen que ya va a estar Chicharito, que ya viene en el... Ahorita no, joven. Pero miren, ya no estoy esperanzada ni en Chicharito, para que vean mi decepción de mis Chivas. Yo no sé qué le está pasando, yo lo tenía ya aquí y pues ya caí del pedestal. Estos resultados, mentalmente... No sé qué decirle eso, ese 2-2, fatal. Le benefician al Chicharito porque regresar con un equipo rachado con puras victorias es difícil porque dices, le muevo y luego perdemos, me van a acribillar. Si por ahí tiene un empatito y una derrota Chivas en estas jornadas, cuando debute Chicharito creo que le quita presión y le puede caer mejor. Pues sí. Al tema Chícharo, ya Chivas es otra cosa, pero... A él, a él. Pues sí, también lo creo, lo creo, le va a convenir esos resultados a Chicharito y espero que cuando llegue ponga una diferencia abismal en todo el equipo de Chivas. Bueno, este torneo da muchas facilidades, o sea, yo te diría, hasta que no estés matemáticamente eliminada, o sea, todavía tienes posibilidades en las últimas jornadas. Me queda claro, ¿eh? Entrar al play-in, así que queda mucho torneo. Así que, amiga, tú, tranquila. Pues sí. Imperdóname. ¿Qué es eso? Yo no mandé eso. ¿Qué es esto, Munir? ¿Tú Toluca? Sí. Este... En el juego de Monterrey contra Toluca... Lo del, no, el penal. Santander marca una jugada como penal. Amo, te amo, Santander. Hay un jalón de un jugador de Toluca, a Berterame, a media moronga fuera del área grande, marca penal Santander, expulsa al jugador de Toluca, revisan el VAR, un desmadre del VAR, no prendía el pinche audio, que préndemelo, carnal, que no se escuchaba ahí, como si fuera desmadre de Tianguis, y luego el carnal dice, ¡in penal! Se pasó. Y mi titulara, impenal, impedorreable el VAR, es increíble, la pachanga del VAR. Güey, luego el fuera del lugar, anulan un gol de Monterrey. Todo el mundo sabe que lo van a anular por fuera del lugar. Se tarda un minuto y medio en explicarlo para que diga, ¡fuera del lugar del número 27! ¡Ya lo sabemos! ¡Qué desmadre! Sí, sí, estoy de acuerdo, ya lo hemos platicado, que siento que está un poquito fuera del lugar. O sea, siento que no suma, es eso. O sea, siento que si no te va a aportar realmente, ¿para qué lo metes? O sea, ¿para qué le quieres innovar, cambiar? Si ya funciona, tampoco es como que marca gran diferencia. Pierdes tiempo, la gente en casa, así que ya sabemos que fue fuera del lugar. O sea, en la NFL, ¿cuándo has visto que hable el referee y no se escuche? Una vez de mil, aquí tienen que avisar que ya van a hablar para que se active y luego dicen, ¡ya ya estás al aire, güey! O sea, es increíble. Luego, lo que dice Mariana, ok, van a hablar, explica. O sea, en lugar de decir, la falta fue afuera del área grande y ni siquiera fue falta, porque hay un jaloncito, para mí si era falta y era roja, pero ni siquiera explican como detallitos de la decisión, es como de fuera del lugar. Güey, ya lo sé, estás levantando la mano a todo el mundo, ¿sabes eso? Ya lo sabemos, sí, sí, sí. O sea, como que es innecesario. O sea, como que es innecesario. O sea, como que es innecesario. O sea, como que es compleja, sí. Ah, bueno, pues en fin. Total razón. Para mí me ha descafeinado, pues el equipo de Tigres, que sabemos que no es la primera vez, que no tienen como este fair play, donde no saben perder. Exacto. Les cuesta mucho manejar la derrota. Ahí te hablan, Vir, Vir. Entre que Dante, entre que Dante. Ah, bueno, sí es Dante Ciboldi, sí, sí. Entre que Robert Dante Ciboldi le da un patín ahí a Dita, ¿no? Exacto. Luego creo que no quisieron darle la mano a los jugadores de Cruz Azul. Algo pasó ahí. Pues ya saben. Como que yo sé que los ánimos se calientan. Yo entiendo que a lo mejor tampoco todo el tiempo traemos este fair play ahí a flor de piel. Pero sí creo que una y otra vez Tigres nos ha demostrado que pierden y pierden la cabeza. Exactamente. No saben perder, simplemente así. O sea, se calientan y de repente se frustran y es como que lo sacan así con violencia. Entre tiene mucho Tigres cuando se enchilan. Le ponen sabor a la liga. Sí, no, bueno, a ver, obviamente es espectáculo. Luego en abuelas y esas cosas. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, es así como que la crítica, pero si me preguntas, o sea, sí creo que también ya deberían de saber perder. Pues sí, ya cuantos años tenemos. O sea, porque no, es la primera vez, no habría tema, pero claro. Tigres es un equipo que se frustra y no, ¿no? Como que no sabe darle la buena. La verdad, la verdad, no sabe perder, es acostumbrado a ganar y son buenos y le sorprende, pero vamos a ir con Fabricio. Su soporte. Su castigo, ¿no? Pues, ¿a quién? A Ziboldi. Yo sigo con el Dante. Con el Dante Moller. ¿Por qué tienes en la mente a Dante? A Ziboldi. Porque tengo que hablar con Dante. Dante Moller, si me estás escuchando, tengo que hablar contigo. A ver, vamos ahora con Fabricio, que ya está listo para platicar con nosotros de lo que fue este partido, donde evidentemente Cruz Azul reafirma el buen paso que tiene y ahora se viene la doble jornada muy importante para Cruz Azul, enfrentando a mitad de semana a León y después a la América en un gran partido el sábado. Fabri, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Hola, hola, ¿cómo estás? Saludarlos, sí, aquí desde Manori, como bien dicen, bueno, de todo ha pasado en el regreso de Cruz Azul al Estadio de la Ciudad de los Deportes, hace unas tres semanas lo de Iván Alonso y ahora es el caso de Tigres que pues el director técnico Robert Rampes Ziboldi ahí mete este patín que no le alcanza ni dar a Willy Rita, pero pues al final de cuentas está el video de cómo tuvo la intención de sí darle por ahí una patada al colombiano que también después se volvió loco y le reclamó de forma increíble a la central Marco Antonio Ortiz, también el mismo Juan Pablo le estaban ahorcando por ahí a un futbolista de Cruz Azul, es decir, de todo pasó este fin de semana ahí en el estado de la ciudad de los deportes, pero bueno, en el tema deportivo la realidad es Cruz Azul y no su quinta forma consecutiva, los pone como líderes de la competencia y evidentemente es Juan Aníbal es muy importante encarar el mejor partido y pues estos partidos serán complicados con este miércoles después del sábado contra los Águilas del América y la siguiente semana van a las chivas, entonces realmente será una seguidilla de partidos complicados, pues Azul pues parece ser que son los puntos necesarios para poder llegar con un colchón importante a estos tres encuentros y a su vez también pues un funcionamiento importante con la idea de Martín Anselmo. Muy bien Fabricio, buenos días, yo te quiero preguntar para tu parecer quién llega favorito este sábado, ya que estamos viendo cómo el Cruz Azul está renaciendo como el ave fénix, ¿quién crees que sea favorito este fin de semana? ¿Cómo estás? Pues ante la sorpresa de muchos, yo creo que esta vez sí Cruz Azul será favorito para el clásico joven, digo, a pesar de lo que pase a mitad de semana con los dos equipos, tanto con América, tanto con Cruz Azul, pero la realidad es que las exhibiciones que ha dejado el Club América en los últimos partidos han sido buenas, la derrota contra Reyesos de Pachuca, pierden como tal contra el Real Estelí, pues la derrota primero en la ida y después el dos a cero, pues a mitad de semana, la realidad es que tampoco se venció al cien por ciento, mientras que Cruz Azul pues sigue en plan ascendente, lo que les decía no solo han sido las victorias, sino que también ya se ve la idea de juego de Martín Anselmo, ya está bien plasmado, los jugadores ya está bien entendido por los futbolistas, entonces, si los jugadores por presentes, realmente Cruz Azul sí partiría con el favorito para este clásico joven, de este punto que esto no sucedía, los últimos años en Cruz Azul, los últimos cuatro años, tres años quizá desde aquel torneo del título, pues Cruz Azul y América habían sido equipos contrastantes, hoy me parece que sí Cruz Azul llegaría como favorito al clásico joven. Perfecto Fabri, pues muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto, estos días, gracias. Claro que sí, estamos pendientes, saludos. Oye Fabrizio, hay que hacerlo nuestro Fabrizio Romano, en lugar de Here We Go, que diga ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Oigan, Fabrizio, por cierto, estuvo el sábado en el Estadio Azul, que por ahí estaba leyendo comentarios de muchos aficionados del Cruz Azul que han estado yendo al estadio, a este estadio, y que sienten que el ambiente en general está muy bien, o sea, que la afición de Cruz Azul está súper metida, que está súper enganchada con el equipo, y justamente Pam estuvo por allá, entonces vamos a ver cómo le fue. Ahí me invitaron, no voy a decir nombres, pero me invitaron por allá. Vamos a ver, oigan, ya tenía que ir esto, y se quedó bien. ¡Familia muy contenta! Jornada 7, se viene Cruz Azul Tigre, es un partido muy esperado, pero hoy te voy a contar una gran historia, 15 años llenando pancitas, los tacos más famosos de las afueras del estadio, así que quédate conmigo porque hoy va a estar muy bueno el chismecito, y claro que sí, la historia completita la vas a tener aquí a través de Somos Caliente TV, así que quédate conmigo. Gracias. Oye, ¿cuáles son tus tacos favoritos? Los del cambalachi. Los campechanos. De suadero. De bistec. Yo creo que es el campechano. Oigan, pues ahora sí estamos en los famosos tacos del Mickey, los que les conté hace un momentito, 15 años aquí a las afueras del estadio, poniendo corazones contentos, así que vamos a conocer la historia y por supuesto echarnos un taquito. Oigan, don Mickey, ¿cuánto tiempo lleva vendiendo aquí? ¿Cómo surgió la idea de venirse aquí a las afueras del estadio? Somos la tercera generación de estos puestos, o sea, este es una herencia, es una herencia de este estadio. Sí, venga. Aquí, mis papás, mis abuelos, nosotros, mis hijos. De hecho ya me dijeron, oye, es que esos tacos son los buenazos, pero cuénteme un poquito cómo llegaron aquí al estadio, en qué momento dijeron, creo que es ese lugar. No, lo que pasa es que, por decir, aquí, mis abuelos, este, cuando abrieron este estadio, a ellos les dieron la opción, ¿sabes qué? Está abierto la ciudad de los deportes, hay lugar, brincan a los tacos. Y de aquí, pues, aquí nos tienes. Oiga, ¿y de qué vende? A ver, écheme un repertorio súper rápido. A ver, es cecina, bistec, longaniza, chicharrón, moronga, lengua, arroz con huevo, chile relleno, papas con longaniza y pambazos. Eso es todo lo que vendemos. Este, uno de chile relleno, un pambazo, uno de bistec con queso y ya. A ver si me lo acabo, oiga. Y después de recibir mis deliciosos taquitos, me los preparé como se debe, con su respectiva salecita, salsita verde bien picosa, limoncito, como de que no, y todas las amenidades que tienen por ahí para prepararlo. Oiga, pues, a ver, ya me pedí uno de bistec con su cebollita y uno de chile relleno y ahorita, ay, miren, nada más. Miren qué detalle, un pambacito. Ahorita les platico qué tal están para que se vengan aquí a los tacos el Mickey. Don Mickey pasó la prueba de fuego, recomendamos los tacos y al final nos formamos para entrar al estadio, vimos a la liebre, la entrada de los jugadores, el himno nacional con militares mexicanos y terminamos con un marcador 1-0, favor Cruz Azul, ganamos otra vez. Feliz, contenta, eufórica, con las emociones a flor de piel, ganó Cruz Azul, obviamente íbamos a ganar, íbamos muy bien, la jornada 7 resultó ser exitosa para nosotros. Y oigan, quédense en todas las coberturas de Somos Caliente TV porque te vamos a traer detalles buenísimos y súper exclusivos del Cruz Azul. Ay, pues, una chamba de esas, ¿no? De ir a comer taquitos el fin de semana. Don Mickey lloró en entrevista. Sí, qué bonito. Gracias a Pame por ese reporte como siempre. Bueno, le damos ahora sí oficialmente la bienvenida a Aline. Salud, bienvenida. Ya no te pude saludar como Dios manda. GPI por salud. Pero es que tiene piquete, Aline. Es lo que tú no sabes. Que te echen de una vez. Agua. Oye, dicen que si Pame ya tiene un puesto de playeras afuera del estadio Cruz Azul porque siempre está ahí. Siempre está ahí. Sí, es nuestra reportera de cajón. Nos va a traer la merch para Mariana. Pero va a ir de Cata a cada, afuera de cada estadio. A cada estadio estaría bien. A los taquitos. Afuera del estadio de la bombonera del Toluca, los tacos son... ¿De qué hay? ¿Sabes? ¿Chorizo? No de todos. O sea, cecina, adobada, natural, tripa, pero le ponen papita, cebolla asadita. Qué rico, qué rico, qué rico. O sea, porque si salimos tristes, hay que comer bien. ¿Te gusta el pampazo? Sí. ¿A qué equipo le va a salir? Yo le iba al Morelia, pero desapareció. ¿A quién? Le iba al Morelia. ¿Le ibas al Morelia? Sí. O sea, odias al Mazatran. Pero ya lo superé. ¿Odias al Mazatran? No, ya no. Al principio le decían que era el Morelia morado. Exacto. El Mazatran. El Morelia morado. ¿Ni está el Morelia? ¿Y luego? No, ya hay mucha gente que le va a Morelia. ¿Intentaste amar a otro? Amar a otro, no. Soy de un niño. Así. Hay mucha gente. Yo sí conozco mucha gente que le va al Morelia. La primera que conozco. ¿En serio? No. No, yo sí conozco. Sí hay gente. Yo sí conozco. Oigan, a ver, revisamos otros resultados de la jornadita. A ver, ¿qué otro por ahí les llamó la atención? ¿Qué otro? El de Monterrey y Toluca me llamó la atención. O lo de Monterrey, que empató 0 por 0 contra Toluca. Yo creo que Toluca salió, o sea, se salvó. Y digo, con ahí la cantidad de ajustes arbitrales y el impenal que decías tú. El impenal. A ver, Toluca salió con dos conclusiones. Este Alín. La verdad, tuvo un buen planteamiento Toluca. Tuvo unas muy buenas de gol claritas para poner asistencia. Son unos troncos mandando centros. Monterrey sí tenía que haber ganado. Pero la del, hay un fuera de lugar milimétrico, Alín, que dices, híjole, que por así, por media uña, por media moronga, al final otra vez se salva el Toluca, pero sí creo que Monterrey deja ahí. No, creo que le salió barato ayer la visita de Toluca a Monterrey, sobre todo de cómo venía el resultado. Impresionadísimo. En contra, impresionadísimo. Y el vestido roto. Creo que haber quedado 0 por 0 y repartirse un punto, creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado al Toluca. Era roja, ¿no? Sí. Para mí era roja para el Toluca. Sí. O sea, el jalón, que es afuera, de roja. Sí, 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 a mí también me parecía de roja. O sea, de hecho, justamente en la tele dice, bueno, pues entonces, o sea, los comentaristas están narrando el partido y dicen, bueno, entonces, ¿qué vio? Claro. O sea, ¿qué vio? Bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió hoy. Infalta, impenal, imprudencia. Injusto. Impensante. Impenal y sin tarjeta roja, no falta, balón a tierra. Impenal y sin tarjeta roja, no falta. Es que les juro por mi vida que amo, amo nuestro fútbol mexicano. Es que es folclorico. Amo nuestra Liga MX, es surreal, es hermoso, o sea, todo lo que pasa todas las jornadas, los memes, o sea, quien diga que no se divierte con la Liga MX es porque no la bebe, no la consume. México mágico. Es increíble que con autoridad, ¿no? Para él sí existe impenal y todos le creímos que existía. Sí. Acá la duda es, el audio le echó la guillotina a la yugular porque igual le dijo sin penal, pero igual no se escuchó la S, porque si dijo... No, claro, claro, pudo haber dicho sin penal, sí. Si dijo impenal, sí, está impensante. Ay, no creo, no creo, no creo. Bueno, si no, ya está inolviendo. Yo, Santander, o sea, tú muy bien, pero no muy bien, tú sigue con lo tuyo, ¿no? Y aparte todos los dos, sí, no pasa nada, que nos siga dando contenido. Me dio material para el TikTok de al rato. Exacto, o sea, nos está dando contenido, no sé si nos vamos a quejar. In goal. In goal. ¿Qué ves que me estoy diciendo de árbitro? In falta. In falta. In moral. Sí, estuvo increíble. ¿Qué más? In amarilla. In roja. In mamable. In mamable. Ay, no. O sea, ¿ya qué? Bueno, pues muy bien. A ver, ¿qué otro resultado? Sí estuvo sorprendente el 3-3 de solo. El de nuestro Survivor. Contra Atlético de Madrid. Seguimos invictos, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Atlético no perdió, nosotros fuimos con Atlético San Luis. Esta semana, empate de milagro y controlos, así que bueno, seguimos vivos. Oye, lo de Ambris, se avisó, no porque llegara a Santos le iba a cambiar la cara totalmente, no trae plantilla a San Luis. No, no, la tiene muy, o sea, en la que se metió, pero sabía la que se metía, yo creo. Que salva el torneo lo más que pueda y que le dejan a hacer un equipo. Sí, Ambris, a partir del próximo torneo es cuando se le puede juzgar, que pida sus refuerzos y ya durante ese torneo ya se le puede juzgar. Este torneo, si saca 10 puntitos más, milagro. Sí. Vamos a ver entonces lo que sucedió con Siboldi y esta supuesta patada o esta patada que intentó darle al jugador de su ladita, así que a ver, vamos a verlo. Patín. Patín. Mira, vele bien la pierna. Oh, no lo quería patear, me dijo, ven acá. Vamos a caminar al parque, le dijo. Ay, está muy exagerado también ya. Bueno, no, mira, con malicia y caliente. Sí. O sea, a ver si esto, si estira más la pierna, si la estiró. No, si la estiró. No, si la piedrita y le trataba de hacer así. Pues eso no fue de un paso normal. No, de un calambre. No, ya partilé en el momento, en la calentura, claro que lo puso ella y como que se le van a ir. Patada, empatada, no le dio nada, inroja, inexpulsión, nada. Imperdonable. Ingobernable. Impedoreable. Inexpertos. Innecesaria la patada. Invergüenza. Invergüenza. Pensé que iba a decir otra cosa muy cañona. No hay cierto esto, Mariana, hay vergüenza. Sí, sí, dije, ah, caray. Y hamburguesa, así, nada que ver. ¿Por qué se estaban madreando a mis jugadores? ¿Qué le pasa? Señor, relájese. Se llamaste Simón Díez. Estuvo en Cruz Azul. Justo la intención que dice Aline, como la final pasada, la expulsión de Fulgencio, un bufetoncito que le cuesta la roja. Aquí sí lo deben de suspender, ¿qué? Unos tres partidos, así, Borli. Pero mira. Es una sanción, por lo menos. O sea, por lo menos un partido sí, ¿eh? A lo mejor sí salen así, impatadas. O sea, porque sí hay una intención, a ver, si hay como una intención como de algo ahí raro con el pie, digo, no sé, ya. Ve a Córdoba, ve a Córdoba. Intratable Córdoba. Y mira, ya se andaba cayendo, ya se andaba cayendo. ¿Qué hizo? No, que ya se andaba cayendo ahí un jugador del Cruz Azul ve lo agarra. Pues fue por las patadas. Pero bueno, vamos a ver cosas bonitas. Vamos a ver cosas bonitas. Así entonces está el Survivor de esta semana, si nos los pueden poner, por favor, otra vez en pantalla. Ingrándenlo, háganlo grande, ahí está. Bueno, todos atinamos esta... ¿Por qué desencajados fue con Juárez y se canceló el partido? Por la suspensión de lo de Puma Chávez. Pero ¿por qué si ya sabían que estaba suspendido? ¿Por qué fueron? Porque lo escogieron. La jornada, el programa de la escuela. Sí. Ah. O sea, queda pendiente, pero... Yo siento que le están dando chance ahí porque está el burro. Pero bueno. Sí, algo está extraño. Bueno, así está entonces la situación, todos, todos siguen igual, todavía no se... Todo ok. ¿Quién va ganando? Nosotros. Bueno, hay tres, ¿no? Sí, también va bien. Redacción, Center. Redacción tenía algo mal al principio. ¿Quién? ¿No se acuerdan de redacción? Sí, le movieron cosas. Ah, se movieron. Analíticos tenía dos taches, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. ¿Qué pasa con esto? Híjole, qué tranzas. Sí, es verdad. Queremos... Vamos a hacer una regresión de los programas. Claro, saquen el mar. Desde el primero vamos a sacar un bar. Siempre le reclamo, dicen que no, que se habían equivocado. No, no se han equivocado. Habían más taches en redacción y en analíticos. Estoy segura. ¿Quién es Caliente Center? ¿Tú? No, yo no soy Caliente Center. Porque hay uno que tiene prendida. ¿Quién está detrás de la que tiene prendida? Uno es surpador. No sé, güey. ¿No eres tú? No, no soy yo. Yo he jugado limpio con ustedes. Sí, no, nosotros somos nosotros. Yo solamente he jugado aquí. ¿Te imaginas de manera que no? Yo perdí aquí, perdí hoy, pero gané allá. Ay, Dios mío. Oye, Aline, bueno, pláticanos, ¿dónde te vamos a poder estar viendo acá en Caliente TV? Vamos a estar, si me invitan aquí. Claro. No comenté. Tómenos a café. Es lunes. Con piquete y carajillos que vamos a servir, Aline. Vamos a estar viendo, a ver, ¿dónde? ¿Dónde me acomodas? ¿Dónde te acomodas? Puede ser acá, cocinando. Ándale, ahora te puedes aventar. Llegó Aline preguntando si aquí... Se ve a desayunar, me muero del hambre. Bueno, es que si acá... No, unir apenas y nos da un café y se lo olvida. ¿Pero quién es el único que sabe servir café y té? No, tú. Nadie puede usar esa madre. Nadie. O sea, nadie sabe. Son inmenso. Me pasé la semana pasada y no pude. No. Hay panques que llevan ahí tres meses. Brownies. No nos acabamos porque no nos... Los de arriba son de broma, sí. Tenemos brownies para los... Esos son, no quieres o no. Son buenísimos. A ver, regálale uno a alguien. Y una foto del burro que lleva aquí 300 meses. ¿Por qué? Que es un... Sí. Están buenos, ¿eh? Cuando invitan gente... No, esta es la botana. A los nuevos. Ándale. Que me siento incómodo, me pongo a comer. Te darás cuenta. ¿Cómo mujer? Bueno, eso pasa bastante seguido. No, no, no. Eso suele pasar a veces. Sí, nos pasamos rarísimo a veces. Sí. Pues sí. Pero bueno, pues bienvenida, Lino. Gracias. Muy contentos de tenerte aquí. Te vamos a estar viendo obviamente en Café Caliente, seguramente en Chila Killers, en todos los espacios de Caliente TV, así que gracias por habernos acompañado. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Oigan, Chila Killers sobrevive por pura ansiedad en el Survivor, ¿eh? Están a uno de... ¿Chila Killers? De Chila Killers. Ah, ahorita los vamos a eliminar. Nosotros vamos a hacer un... Esto ya se tiene que empezar a volver como de estrategia. Sí. O sea, ya tenemos que empezar a pensar... Es un Survivor. De eso trata. No, o sea, estratégicamente para empezar a eliminar a los que ya están... Conocen la quiniela, ¿qué día? Con crucecita. Un día antes de que arranque la jornada. Ay, ahora hay mitad de semana, entonces la hacen. Sí, mañana. Pues vamos a hacer las dos jornadas, ¿qué vienen? ¿Ocho y nueve? Que viene brava, ¿eh? Viene brava. A nosotros nos toca brava. Viene brava. Ya sé, a todos. Oigan, bueno, pues vamos ya a dejar a la Liga MX a un lado. Vamos a hablar de cómo estuvo el All-Star Game de la NBA este fin de semana. Porque como estuvimos platicándolo los días pasados, iba a haber un encuentro muy importante. Así es. Importante entre Stephen Curry y Sabrina Ionescu. Como el de la película. Exactamente. Y que, bueno, se enfrentaron en este duelo famoso de triples. ¿Ok? Y Curry anotó 29 y Ionescu anotó 26. ¡Guau! Así quedó el resultado, pero bueno, la verdad es que muy emotivo. ¡Qué padre! Me encanta ver eso. Me encanta. Porque, pues bueno, estuvo emocionante. Como que es la primera vez que se ha cenado de poner a hombre y mujer. Exactamente. Y aparte que la querían poner ella como de que con ventaja, digamos, no ventaja, pero el reglamento de femenil. Ella dijo, no, yo quiero jugar parejo y me voy a anotar desde donde tenga que anotar. ¿Eres fan de la NBA? Sí, no. ¿NFL? Pero sí. ¿MLB? Se ignora. ¿MLB? ¿No? ¿MLB? ¿JKL? ¿WW? ¿Qué te gusta? O sea, ¿fútbol? No, el fútbol y todo. ¿Todo? O sea, sí. Oye, lo del juego de estrellas, criticado porque había unos drills que les agrandan. Había unos depases que hace unos años, el huequito era más chiquito para poner la bola. Ahora son más grandes, se criticó mucho que porque ya la dificultad. El agujero, el agujero de los drills de pase, lo van haciendo más grande con el paso de los años. Pero estuvo bastante espectacular. Rifándose justamente dijo. Muchos puntos, ¿no? Es la vez que más. Sí, 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 sí. Pero sí el tema hombre contra mujer, dice, con las mismas reglas, misma distancia, mismo todo. Sí, bueno, porque le querían poner la distancia, lo que decías, más corta. O sea, se tira en la WNBA, en la liga femenil. Y al final ella dijo, oye, no, a ver, yo quiero lanzar desde donde vaya a lanzar este video. Así es, rifadísima. Y qué bueno, la verdad. Oigan, que por cierto, ayer se volvió muy viral este video, que no sé si vieron, de este basquetbolista que tiene ascendencia mexicana, de Jaime Jaquez Jr., que participó en el concurso de clavadas, que es espectacular verlo. Y entonces salta a Shaq. A Shaquille O'Neal. Sí. Y obviamente aprovecharon ahí como en la pista para hacer como un homenaje a México y a todos los basquetbolistas mexicanos que han pasado por la NBA. Pero es impresionante ver a Jaime justamente saltando a Shaq y anotando. Sí, esa imagen, ¿no? Es como una acrobacia, lo hizo bien. Sí, lo hizo muy bien. Emblemática ahora. Y le dice, agáchate tantito, carnal, porque mire lo de un poste de luz. Jaime Jaquez, Álvaro, tú no estabas, lo vimos ahorita en el Super Bowl. Vean eso. Sí. Fuimos a hacer una alfombra roja y pasó. Mira eso. O sea, a Lupita le llegaba literal a la cintura. Se tomó una foto, Lupita. No, no es broma. O sea, a Lupita la productora le llegaba aquí, o sea, aquí a la cintura. Rola la foto, Lupita. Rola la foto, Lupita, presúmenos. Pero vean eso. Pudo haber salido muy mal, pero salió muy bien. Sí. Es espectacular ese concurso de clavadas. Sí, este sí me gusta. La verdad, este sí me gusta mucho verlo. Y luego, en el partido ya emblemático que es entre la conferencia de este y la oeste, la conferencia de este se llevó el juego 211 a 186, que sí hay que decirlo, pues sí es una diferencia importante de puntos, ¿no? Sí, lo que decía alguien del récord de puntos, como que ahorita sí adoptaron el plan, pues no me muevo, tú tírale, carnal, haz lo que quieras. Veíamos tiros de medio cancha, este, todo el mundo se dejaba pasar, nadie se metía al cuerpo bien. Es verdad. Como que priorizaron el espectáculo de puntos, las clavadas, pero sí, defensivamente, justo la polémica es, vi varios tuits que decía, prefieren un partido en serio, que obviamente muchos jugadores no se lo van a tomar en serio por lesiones y demás, o prefieren un show de puntos de espectáculo. ¿Qué prefieren ustedes? Show. Pues yo creo que con el show, es que no sé si también como que ha llamado menos la atención en los últimos años, pero no sé. Siento que puede ser un poco igual a lo que le pasa al Pro Bowl, que lo platicaba con Emilio justamente hace poco, y Emilio me decía, es que se cambiaron algunas reglas, desde que ya se juega este tochito, ya sabes que hay algunas cosas distintas, aunque ya no es la misma emoción de hace unos años. Pero pues no sé, supongo que los que son muy aficionados a la NBA, al básquetbol, pues yo creo que sí lo disfrutan mucho, ¿no? Sí. Yo también lo creo así. Y están buscando la fórmula de que sea espectacular, ¿no? Porque los deportes americanos lo hacen muy bien, entonces están, me imagino que probando, porque necesita la NBA tener también, jalar a más gente, y ver de qué forma como cautivan más al público para el show, y no sé en rating si eso como les funcionó. Eso lo hacen muy bien. Van a querer tironar a Taylor Swift. Conseguirle un novio en la NBA. Conseguirle un novio en la NBA. Hasta la MLS ya replicó. Vámonos, Mariana. Vete para allá, amiga. Nos desplazamos de Taylor. ¿Con Shaq? No, no necesitas que se va a Jaiven. Con Shaq. Oiga. Oye, la MLS ya replicó también esta fórmula desde hace unos añitos, y la verdad es que justamente antes del juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX, hacen un tipo de show de tírale esto, pégale esto. La neta, sí lo organizan muy bien, tratando de copiar justamente lo de la NBA y la NFL, pero creo que sí. Están haciendo lo más fácil que el torso años lo de la NBA. Para que se acerque más gente. Dice Druso que Lupita mide 1,35. Mira, Druso. De mí, Lupita, que no mide 1,35, mide 1,52, no vas a estar hablando. 1,52. Ay, Lupita. Lupita, es que sí, es como un llaberito. Es como un llaberito que puedes meter en tu maleta. Es un llaberito, este, re zongón. Y aparte, re zongón. Te está escuchando, está enfrente, ¿eh? No, Lupita. Te está hablando al oído, te la está metiendo. No, Lupita, me amaba. Vamos a aquí regalarle esta gorra, o sea, Marianita, vaciluana, y ya con lo que acabas de decir, amiga, me la acabas de regalar. ¿Ah, la iba a regalar? Sí, hoy. Que a ninguna de las dos, que a ninguna de las dos por dejar las cosas tiradas en el cuarto. Oye, yo llegué a Las Vegas a arreglar sus cuartos, sus baños. Eso sí, muchas gracias. Porque estaba todo medio... Un poquito regada ahí en el cuarto, de Lupita, el desmadrito de Lupita, y de Marianita también un poquito, y ya yo llegué a arreglarlo a las tres de la mañana, cuando ellos tenían que levantarse. Me odió, Lupita me odió porque me levanté, hice un ruiderón y ya, bueno. Me dice Lupita que ya está preparando su foto, obviamente, para que lo puedan ver. Sí, mándala, mándala. A lo mejor iba a hacer Photoshop, se va a alargar. No, se estuvo paseando, obviamente, por ahí. O sea, yo vi varias personas que se lo encontraron y posteaban fotos en redes sociales. Y a nosotros nos tocó verlo en una alfombra roja y pasó caminando y se dice, o sea, fue una cosa impresionante. Cárgame. Sí, y bueno, la Lupita que pues... Encéstame, adiós. ¿Qué? O sea, le dije cárgame, pero Silvana... Te dio buena. Encéstame. Trae hambre, Silvana. Hambre de más. Cómete, Shaquille O'Neill. Encéstame. Encéstame. Oye, Antonio, ¿quién es esa nueva fémina? Debes de saber que aquí en los comentarios a las mujeres varios le dicen féminas, que acompaña a las chicas Google. Aline, para que... ¡Vean eso! ¡Ah, guau! ¡Viva Lupita! En contra picada. No, pero real, ahí le llega. O sea, yo creo que sí le llega a la cintura. Está a la altura de las circunstancias, Lupita. No podía abrazarlo, imagínense esa situación. No, no, pero Lupita lo dejó todo en la cancha, porque Lupita veía a un famoso y si corría, conseguía sus fotos. Eso, Lupita. ¿A quién más vio? A Megan Rapinoe y a Sue Bird, que es su novia. Uy, sí. Y Lupita de que, ¡tomen! Y nos aventó todo y corrió. Ah, sí, ya sabes, sí. La amo. ¡Megan, Megan! No sé qué. Bueno, no, pero no le pidió la foto a Megan, porque ya tenía una foto con ella. Ya me sé toda la historia. Sí, sí. Ya me sé toda la historia de los fans que Lupita tiene en su vida. Y se la pidió a Sue Bird, que es como su máximo lápiz. Sí, a mí también me platicó eso cuando estábamos en Monterrey. Pues es que sí vimos gente bien famosa, la verdad. Sí. Sí, andábamos codeándonos con la crema y la... Oye, pero Lupita tacló personas por conseguir fotos, así de... A Mariana la tiró, ¿verdad? Andé. Dejó todo en la cancha y te dijo de... Con permiso. Por peso pluma. Sí, sí, sí. Por peso pluma no creo que Lupita se aventara. Vimos, sí, vimos gente... Pesada. Interesante. Oye, a mí, bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias. Te dejamos para que te vayas a desayunar, porque yo sé que este horario es complicado, porque estamos desde las nueve aquí, y trabajamos, entonces nos desayunamos, nos da hambre, pero bueno, para que vayas a comer algo, y ya pues bienvenida. Te dejamos ir. ¿Vas a estar un ratito que al aire también? Creo que mañana. ¿Mañana? Perfecto, pues acá te esperamos. Gracias, Lidia. Queremos en tenerte. Gracias, Lidia. Y la patada. La patadita. Oigan. Bueno, pues vamos a ir entonces con Jaime Sandoval. Mi nalgada. Si van, anda puerca hoy, ¿eh? Siempre. Hoy, siempre. Hoy, siempre. Si van, ah, o sea, ¿así? No, no patada. Si van, no patada. Pero Lidia hizo así. Yo me quedé. Ella pensó en encestar. En cesta me está. Oigan, bueno, vamos con Jaime Sandoval, que es nuestro corresponsal, que está ya en el abierto de Los Cabos. Entonces, estuvo platicando con Sverev, y también con Casper Rudd, así que vamos a ver qué le dijeron. Gracias. 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 ¿Qué tal, compañeros? Amigos de Chilaquilers Caliente TV, un gusto saludarlos. Acá andamos ya en Los Cabos en estas dos semanas que tendremos de tenis. Primero aquí, posteriormente viajaremos a Acapulco para también cubrir este torneo que se aproxima en el llamado Back to Back, donde el ATP ha decidido juntar estos dos torneos en el calendario. Tuvimos la oportunidad, compañeros, de hablar con Alexander Sverev en exclusiva sobre lo que espera de este año uno de los mejores tenistas de la actualidad que está en el top 5 del ranking ATP y que ha tenido un resurgimiento importante después de una lesión que lo mantuvo lejos de los reflectores durante algunos años. Así que escuchemos las palabras de Alexander Sverev, que es lo que nos dice este tenista alemán sobre el resurgimiento que ha tenido y sobre cómo disfruta venir a México. ¿Qué tal, Alexander? Bienvenido de vuelta. Primera vez en Los Cabos jugando, ya habías venido de vacaciones, pero ¿qué te parece este torneo? ¿Cómo has vivido estos días previos a que arranque Los Cabos? Es genial. Todo es increíble. Creo que el hotel es increíble. El estadio es muy bien hecho. No hay nada que puedo complicar. No hay nada que creo que nadie puede complicar aquí. Pero sí, estoy esperando estar en la torre ahora. Tenemos muy buenos recuerdos de ti aquí en México. Aquel partido de exhibición con Roger Federer. Ya fuiste campeón en Acapulco, llegaste a una final. ¿Pero qué significa México para ti y para tu carrera? Me encanta México. Siempre he dicho eso. Siempre he disfrutado de volver aquí. Como te dije, tengo las mejores recuerdos en México. Ganar dos veces con mi hermano, ganar el single start en Acapulco. El partido con Roger, creo que es algo que me recuerda para el resto de mi vida. Así que siempre he disfrutado. Lo he perdido el año pasado, sin embargo, pero definitivamente estoy feliz de volver aquí. Estás teniendo un gran inicio de año ya. Llegaste a esas semifinales en el Gran Slam. Ya ganaste tu primer título en el 2024. Es motivante, ¿no? Empezar así esta temporada. ¿Crees que estamos cerca de ver la mejor versión de Alexander Esberev, sobre todo después de esa lesión que sufriste? Espero así. Obviamente, ese fue el objetivo. Hay siempre preguntas de si no me iba a volver a este nivel. El año pasado fue un año de comeback. El año pasado no fue realmente competitivo en los Grand Slams, pero obviamente estoy muy feliz de que espero pueda volver este año de nuevo. Vamos a ver cómo va. Hablando de Grand Slams, ¿piensas en eso? ¿En ganar ese primer Grand Slam? ¿Crees que ese es el año? Sí, por supuesto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. El trabajo que estoy haciendo, eso es lo que es para. Como dije, estoy esperando poder competir de nuevo en estos grandes torneos. Estoy esperando a lo que este año puede traer. Este año olímpico sería increíble, ¿no? El poder ganar una segunda medalla en París. Sí, obviamente. Eso sería increíble. Creo que es el objetivo de este año probablemente para cualquier tenispleger, para cualquier atleta. Creo que los Juegos de Olimpí son algo que no puedes comparar con cualquier otro en el mundo porque es todavía el evento de deportes en el mundo y todo el mundo está esperando. a lo que estoy esperando. ¿Cuáles son tus planes de entrenamiento para este 2024? Entiendo que ahorita estás entrenado con tu papá, pero han salido algunos nombres, ¿no? Como el de la leyenda Boris Becker. Ahora estoy contento con mi equipo. Ahora estoy contento con mi equipo. Creo que estamos en la dirección correcta y nada más lo veremos en el futuro. Borges también es un poco y Eimele porque con la conexión alemánica tiene un gran tenis conocimiento y es fenomenal como entrenador. Pero obviamente las restricciones para él son un poco de un problema. Pero nada más no puedo ver un mal sobre Borges porque él realmente sabe el tenis como nadie más. Creo que es la mejor escritura posible. Puedes ver por los jugadores que vienen aquí. Creo que tener a Los Cabos y a Acapulco y tener estos dos eventos en el mismo país creo que es la mejor escritura posible y espero que sigan así. para esos torneos. Soy uno de los favoritos si soy el número 1 que normalmente viene con eso. hay muchos grandes nombres y muchos grandes jugadores aquí que tengo un gran respeto pero obviamente quiero ganar el torneo y espero que pueda competir. este lunes arrancará ya la actividad de manera oficial recordar que los primeros sembrados no tienen actividad hasta la segunda ronda y que la única baja hasta el momento confirmada del abierto de Los Cabos es la de Holger Rune el tenista danés que terminó sufriendo una fatiga y después de eso decidió no participar en Los Cabos pero sí lo hará en Acapulco eso es lo que se espera de primera instancia esta es la información amigos de Caliente TV regreso con ustedes muchas gracias Jaime por esa gran entrevista con Esverev y bueno justo ahorita platicábamos y yo que Pegadito termina Los Cabos y empieza el 26 de febrero hasta allá el siguiente lunes empieza pues toda la semana allá en Acapulco que sabemos que se hizo un gran esfuerzo para que se llevara a cabo el torneo y habían confirmado pues muy buenos tenistas y ahora con la noticia de que Holger Rune está está lesionado pero pues digo todo lo demás sigue en pie entonces pues bueno ya saben que también les gusta el show para la gente aparte de lo deportivo vi que van a ver bandas de música van a ver DJ digo lo que casi siempre hay que se fue tu micro amiga si nos pueden pasar este Mariana oye pero estuvo bueno el documental de Alexander Esverev duró 10 minutos la pieza bueno pero ese es Esverev o sea se agradece se agradece escuchar a no escucharon a Mariana pero cuando arrancó el reportaje de Jaime Mariana dijo ay Esverev es cierto como que raqueteame ustedes no creen pégame con la raqueta dijo Mariana ustedes creen que yo diría algo así se los voy a dejar ahí nada más votando pero de verdad gente que ustedes que me conocen y que me han conocido estos seis meses ustedes creen que yo diría algo así no nunca nunca que estabas viendo ahorita ya con unir aquí atrás todos los días tal vez sí te creo porque a ver canta ya que hay muchos eventos no obviamente a ver obviamente sí bueno a ver hay fiestas como lo hacen en Acapulco y de repente van los tenistas van los jugadores estaba viendo que contará con área de entretenimiento para todas las edades incluida para infantes gastronomía interacción con los patrocinadores y al término de los partidos van a haber bandas de música y DJs o sea por favor vamos Mariana ¿qué hacemos aquí? vámonos a unir vámonos a lo que hubiéramos hecho café caliente desde allá el DJ favorito de unir DJ tieso ay no ay Dios mío bueno ya que tienes el micrófono sí ya que tienes el micrófono cántanos no cuéntanos todos o sea ya todo lo demás de café caliente mira amiga gracias Mariana todo es tuyo cuéntanos yo que culpa tengo yo que culpa tengo de que Lupita aquí ya ya cambiamos de productor tenemos cambios en la producción Lupita es la nueva productora y ahí Juana Silvanita ya trabajar eso gracias Lupita cuéntanos oye pues les voy a contar un poquito de los chismecitos del fin de semana a ver primero adivinen que ya olvidaron a Tom Brady no sí ya lo olvidaron ya cortaron sí no no ya se divorciaron hace mucho tiempo ya Munir no Munir tiene un año un año tiene eso es neta ay no alguien por favor diga algo a Munir o sea si no hay balón no me entero que no sabía que Tom Brady ya se había separado de Giselle Bunchen Bunchen no no sé cómo se llama según yo es Bunchen Bunchen como sea Buche dice Giselle Bunchen la Bunches fue vista fue vista besando apasionadamente a su entrenador que ella primero decía que no era verdad según esto según esto le habían salido chismes hace mucho tiempo recién de hecho separado de Tom Brady bueno ya se había hecho un viaje con sus hijos es verdad iba el entrenador y todo el mundo dijo por qué viaja con el entrenador y todo el mundo fue pues porque es Giselle o sea obviamente puede bajar con su entrenador porque es millonaria o sea porque se puede llevar a su entrenador donde quiera claro pero no resulta que si son novios ya está más que confirmado porque ya se dejaron ver por Miami ya derramando miel con besos que triste ya les valió todo ellos ya dicen aquí es nuestro amor y dónde conseguimos un entrenador así o qué pues le voy a preguntar de hecho al rato voy a hablar con ella para que me cuente cómo va su relación este él bueno él se llama Joaquín Valente es Brasil tú sigue porque no sé si sirve y ya aquí sí ya te escucha ya te escucha ya ok bueno él se llama Joaquín Valente es brasileño tiene 35 años o sea 8 menos que ella o sea es menor aparte está robando colágeno colágeno puro vean qué guapo con mascarilla de juventud imagínate qué pareja tan perfecta o sea que te entrene diario porque se ve que le meten al ejercicio y van corriendo o sea la entrena la tiene así en su mejor momento y él o sea menor no es menor no o sea más joven más joven que ella o sea colágeno a eso me lo pedía muy bien bueno pues ese fue mi primer chisma del fin de semana ya lo encontramos oficial Tom Brady pasó mejor vida híjole híjoles qué fuerte hoy ando mal ánimo amigo ánimo Tom Brady ya sé mi vida Patrick y Brittany Mahomes visitaron a las víctimas del desfile de Kansas City ay qué feo ya sé qué feo fueron a visitar este pues sí a las víctimas a las familias ahí estamos viendo las imágenes es que además tú me habías platicado creo que la mayoría de las víctimas eran menores de edad no eso estuvo durísimo eran niños sí eso está tristísimo o sea tristísimo que a estas alturas vengan a pasar estas situaciones tan trágicas de verdad me dio mucha ternura me rompió el corazón esa foto con la niña ay no qué horror no ni me digas sí qué triste oye Taylor Swift Swift donó cosas exacto Taylor Swift donó nada más y nada menos que 1.7 millones de pesos mexicanos o sea 100 mil dólares a la familia de Lisa López o sea fue como puntualmente a esa familia porque Lisa López era fan de Taylor Swift entonces le movió muchísimo a ella y fue la que murió fue la que murió de hecho era dirigente mexicano no te tengo esa edad pero si era chica sí si era chica ay mira aquí está lo que donaron ahí están las donaciones donó lo mismo que Taylor Swift o sea lo igualaron entonces cada quien donó 100 mil dólares exactamente qué bonito la verdad que por lo menos se vea el apoyo a las personas pues necesitadas de esta gran tragedia sucedida en el desfile de Kansas City pase vos pase vos pasele pasele creo que mi intervención no fue muy educada ¿cómo estás? ¿por qué? de lo que estaban hablando y entro chiflando casi siempre hablamos de cosas bonitas ¿de la tragedia de qué perdón? del desfile en Kansas City de cuando fue ah pero qué bonito lo que hizo Taylor Swift y lo que hizo el esposo que lo igualó que lo igualó qué bonito de Patrick Mahomes esa parte está padre pero lo que sí no puede ser ya es tanta violencia eso está horrible sí la verdad no está nada padre ni en los estadios ni en los desfiles o sea está tristísima la situación y aquí en México también en los estadios o sea la diferencia de México aquí te preocupas por el narco por los sicarios allá por los balazos que te suelta cualquier civil es que yo no entiendo por qué las autoridades de Estados Unidos les asombra y piden que ya le bajen si todo debe de iniciar es muy sencillo sí tienen que regular la venta de armas a ver es tan sencillo no es que yo un niño de dos años lo sabría dejen de vender armas a cuanto cabrón sí todos tienen armas tú digas tu ID gringo y sales con fogón ¿cómo es posible que en Las Vegas para que veas lo que es la palabra la palabra congruencia tristemente la política interior de Estados Unidos no la conoce o los gobernantes ¿cómo es posible que a un güey lo agarren fumando un cigarro un malborito un cigarro en la banqueta de Burbank y son 380 dólares de multa en la banqueta de Burbank al ladito donde yo grababa en Los Ángeles y en Las Vegas puedes ir fumando marihuana con una yarda de alcohol aquí y enfogonado a ver ¿dónde está la congruencia? sí, sí, no, no hay no, pues ve el problema que tienen hoy en día totalmente lo tienen completamente rebasado pues sí ay, qué feo hoy hay noticias más alegres Taylor Swift ya sé que no les gusta que hable de Taylor Swift pero este fin de semana hubo mucho había mucha gente muchas personas ya eran la merch de los Sheeps en el concierto que dio en Australia y bueno eso también llamó mucho la atención de que ahora ya sus fans pues ya andan con toda la merch de los Sheeps ya son fans de los Sheeps sí, sí, sí se dan boleto ¿no? para los aficionados de los Sheeps bueno, es que mucha gente mucho Swift es fan de los o sea, se volvió fan de los Sheeps Taylor voló con esta gorra a Australia a ver, queremos ver la foto con esta la que traes la Champions sí, la de campeones soy yo soy yo soy yo amiga soy yo no es verdad eras tú ¿cuánto te costó Lupita? que te diga por el chícharo no, yo creo que están caras costaban como 60 dólares sí, mínimo 40 dólares está cool 900 pesos gracias Lupita por este regalazo gracias 900 pesos miren, ahí está nuestra nuestra Taylor Swift está bien, ¿verdad? soy yo soy yo amiga eres tu amiga y pues por último Travis Kelsey ganó atleta del año en los People's Shows AdWords muy bien Travis, vas con todo es tu año es tu año todo, tu vida tu todo sí, ese hombre como que tú todo le vino muy bien lo de Taylor Swift oye ya o sea la rompieron juntos o sea digo a ver o sea tuvo una gran temporada totalmente quizá es de los mejores alas cerradas que hemos visto en la NFL pero qué bien le vino esta novia el amor enamorarse de Taylor Swift Luis Ángel Ramírez pone al equipo le deberían de poner Kansas Swifties ándale ya los casos parece porque ya estamos a 12 de que pase este suceso bueno pues nos despedimos porque son ya casi casi las 12 todavía no burro de catedral diría el burro segunditos burrito ya está con el reloj así ahora sí ahora sí son las 12 llévatelo burrito